Seis huevos como este han llegado al centro de recuperación del quebrantahuesos de la Alfranca. Se incuban tras ser rescatados de nidos del Pirineo en riesgo. En 14 años han nacido 55 polluelos, 4 en las últimas semanas. Un equipo les cría para que puedan reincorporarse a su hábitat natural. Esta es la herramienta con la que se cría a los polluelos de quebrantahuesos que nacen en este centro. Es un señuelo con el que se simula la relación que tendrían con su padre y con su madre. Con ellos se les da de comer cogiendo el alimento con el pico, también se les da de beber y se interactúa. Cuando superan las primeras semanas de vida son trasladados al Parque Nacional de Ordesa, donde conviven con otros ejemplares. A los 90 días de edad y hasta los 130, que sería cuando ya volarían de forma natural, serán enviados a destino. En este caso, Parque Nacional de Picos de Europa o Sierra de Gredos. La probabilidad de que sobrevivan el primer año es del 93%. Todo este trabajo ha hecho crecer la población de quebrantahuesos también en la comunidad. Cuando comenzó el plan de recuperación del quebrantahuesos en Aragón, estábamos en torno a 35 unidades reproductoras. O sea que prácticamente ha sido triplicar la población, lo cual ha sido, bueno, el quebrantahuesos ha sido una especie de éxito en la conservación en España. Se colabora también con otras zonas. Con Andalucía, por ejemplo, se están intercambiando ejemplares para enriquecer genéticamente las dos poblaciones de esta especie.